Federace es la Federación de Asociaciones de Daño Cerebral. Si queréis conocernos, tenéis un blog que se llama Espacio de CA para que la gente con daño cerebral o sin daño cerebral nos conozca y ahí contamos nuestras experiencias, lo que nos ha pasado, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Pues me aporta conocimientos, conocer a otras personas que no vivan en Madrid, por ejemplo, como yo. Alguna vez hemos encontrado con alguien que le gusta la misma música que yo, o el teatro, o el cine, o los libros, para que la gente sepa lo que es daño cerebral, lo que no lo es. Y también, sobre todo, es muy importante reivindicar nuestros derechos. Parece que está un poco olvidado la gente con discapacidad, que es como que da igual, como que no importa. Y sí importa. Las personas con daño cerebral importamos. Hace ya 19 años me dio un infarto agudo de miocardio, supuestamente fruto del estrés. Mi madre tuvo que venirse a vivir con nosotros porque mi hijo tenía un mes y éramos como dos bebés. Mi daño es la memoria inmediata. Entonces he perdido eso, la ubicación, he perdido la capacidad de retener la lectura. Yo a la gente que no sabe lo que es el daño cerebral y mi discapacidad, le cuento un ejemplo. ¿Habéis visto la película Buscando a Nemo? Pues yo soy como el pececito Dori, que va tan dicharachera, se da la vuelta y no sabe para dónde va. Eso me pasa a mí. Me dejas en medio de un sitio que no conozco y estoy perdida. Con tu colaboración, gente como Pedro, Arceli, Susana y yo, daremos a conocer el daño cerebral. Colabora. ¡Gracias! ¡Gracias!